Yo soy Mayerly Gutiérrez Montoya de la Institución Educativa Diego Echavarria, Misa de Cabrillo. Para nosotros, ¿qué es Ponte a la Camiseta? Ponte a la Camiseta es un evento deportivo lúdico que hacemos cada año para reflejar la sana convivencia y la paz. Afuera de nuestra ciudad tenemos dos equipos, dos hinchadas, dos barras que son muy destacadas, las cuales son Independiente Medellín y la República Nacional. Estas dos hinchadas han traído conflictos, problemas, un mal ambiente y un mal ejemplo para nosotros los estudiantes. ¿Nosotros qué estamos tratando de hacer? De que seamos el ejemplo de que esos dos equipos estén en nuestro mismo lugar, de que podamos convivir con ellos, de que el otro piense diferente a ti no significa que lo tengas que tratar mal, que pasemos un buen rato entre juntos. Nosotros queremos ser el ejemplo para ustedes de que podamos vivir sana convivencia y paz.